En medio de un aparente robo, desconocidos ultimaron de un balazo al vigilante de una ferretería en el municipio de Las Guaranas, en la provincia de Duarte. El fallecido fue identificado como Daniel Almanzar, de 47 años, quien falleció a causa de presentar herida por arma de fuego con entrada y salida en hombro izquierdo. Tenemos pruebas materiales solamente que están dispersadas en el área del patio, del negocio. Vemos que hay cámara de seguridad, ¿qué pudo captar esa cámara de seguridad? No podemos tan rápido determinar que pudo captar la cámara, porque eso es un asunto de la DICRI, conjuntamente con el ministro. ¿Qué fue la causa del descenso de Daniel Almanzar? ¿Caso del descenso? Aparenta que fue el robo. No sé, no sé, no tengo conocimiento. El Nacional de Ciencias Forenses hizo el levantamiento del cadáver y posteriormente fue trasladado a la morgue del Hospital San Vicente de Paul, ahí mismo en San Francisco de Macorís.